Se acabaron las fiestas y las vacaciones y nos toca volver a la rutina habitual. Si fuiste del 11.5% de personas que se prepararon con anticipación, muchas felicidades, ya estás del otro lado. Pero si no, es probable que tu cartera esté luchando cuerpo a cuerpo con la renta, los servicios, la deuda en tu tarjeta de crédito y lo peor es que tu aguinaldo ya no está aquí para hacerte esquina. Pero no todo está perdido. La clave está en una buena planeación. Tus gastos fijos, como renta, servicios, tarjetas, comida, son prioridad y todo lo que esté fuera puede ser prescindible. Estructura a detalle tu presupuesto y juega con el factor tiempo para distribuir tus gastos. Si de plano estás en apuros, una solución puede ser el adelanto de sueldo BBVA. Recibes hasta $6,200 y puedes liquidar en uno o dos meses en pagos quincenales o mensuales con tasa de interés del 0%. Con esto podrás darle batalla a la cuesta y tu cartera tendrá un respiro rumbo a febrero para disfrutar en grande de los tamales.